Como el ejercicio de memoria es un ejercicio de creación también, recordar es básicamente ficcionalizar sobre los recuerdos. Crecí en una casa grande y vía, de esas en las que salen telarañas grandes y se puede estar en silencio si así se desea. Una de esas llenas de plantas en el antejardín, en el jardín y adentro, y también muchas cosas antiguas, algunas nuevas y otras abandonadas u olvidadas. Mi primera exposición individual llamada Fractales se da en el marco de la beca programa Sede Celsia, bajo la curaduría de Calidoscopio. Digamos que cuando conocimos la temporada de fotografía del Museo de la Tertulia Luz para la Memoria, conocimos la propuesta de Jesús Abad Colorado. A nosotros nos interesó narrar también, hablar de fotografía, hablar de territorio, hablar de memoria, pero desde la mujer. Cuando Calidoscopio me invita. Un poco lo que querían precisamente, a partir de esas narrativas que ellos encontraban en las fotografías, poder ver esas narrativas de cómo se espacializaban. El proceso con Calidoscopio fue muy interesante. Se hizo más evidente esa relación que tengo con la literatura. Soy literata y luego estudié fotografía y era sacar un poco a la luz los textos que yo escribo para el proceso de creación de mis proyectos. Recibimos un portafolio donde la literatura era como la base y el eje central de la narrativa. Y dentro de esa experiencia museográfica, para nosotros era muy importante llevar la voz de Mónica a la sala. ¿Cómo la reconstrucción también de su memoria individual va construyendo imágenes posteriores? Era posible leer sus fotografías y encontrarla y identificar su discurso, pero los textos la apoyaban y descifraban muchas cosas. En este caso ya ni siquiera necesitaba textos de apoyo de quien hiciera la curaduría o demás, porque los textos contaban el detrás de cámaras de esas imágenes. Sí, como tener la misma experiencia que tuvimos nosotros a la hora de descubrir su obra, que la tuviera también la persona que la visita. Se decidió que fueran otras voces pensando justamente en eso, ¿no? ¿Cómo te está hablando de heridas? ¿Cómo te está hablando de rupturas? ¿Cómo te está hablando de una memoria? Que también puede ser la de una. No fue, digamos, una obra mía, sino una curaduría muy cuidadosa, en el que lo que ellos observaban era que había todos unos hilos que tejían cada una de las partes de mi trabajo. Yo siento que estamos acostumbrados a naturalizar el hecho de que tenemos un cuerpo y solamente es cuando sentimos dolor que nos acordamos. Me gustaron las heridas, digamos, cotidianas en un comienzo, porque son un tipo de heridas que todos tenemos. Si no existe el registro fotográfico, se olvidan fácilmente. ¿Cómo construimos memoria, no? Son un montón de flashazos y de imágenes que se nos vienen, que se van, que quedan borrosas, que no son claras, que uno reconstruye y además le arma historias a esas imágenes, ¿no? Pero luego empezó, digamos, a evolucionar ese tratamiento de la piel como marcas en general, pero también de querer mostrar al cuerpo cómo es, pero también cómo yo lo veo, que pues es básicamente una cosa como muy compleja y muy bella. Hay una necesidad de la mujer de buscar entender su cuerpo. A través de los autorretratos yo empecé a buscar qué es lo que estaba pasando con mi cuerpo, cómo me sentía yo respecto a mi propio cuerpo. Al observar una fotografía de Mónica es verla a ella, pero es también verse uno desde su memoria. La otra serie que está en la sala fue a partir de acumulación de frascos y a algunos les metía cosas, plantas, bichos. Empecé a hacerles fotos y con ese ejercicio fotográfico yo empecé a darme cuenta que lo que estaba haciendo era volverme a rodear de pedacitos de ese jardín de mi infancia y los guardaba en frascos para conservarlo, para poder verlos. Y esa propuesta de Mónica permite generar una identificación rápidamente. Hay cosas que están de manera implícitas, pero que desde lo simbólico es muy potente. Esas heridas, esos golpes, permiten generar una cercanía con ella. Y era esa relación del cuerpo como territorio y como territorio vulnerado, aunque de allí no nace el trabajo de Mónica, pero eso fue lo que a mí me llamó la atención, precisamente por el contraste que marcaba este trabajo fotográfico para hablar de la memoria como una forma de construcción, como algo que va y viene, que no está acabada, que no tiene un fin y que es subjetiva además. Pero igualmente confrontante y dolorosa, hermosamente dolorosa. Y abre como otras conversaciones que se pueden tener alrededor de su trabajo. Al final no es tan diferente hablar de esa violencia o esos conflictos íntimos comparándolos con esa violencia macro. Son los conflictos que construyen cada una de nuestras vidas.